Hoy presentamos la reflexión de Isabel de Allende. Encerrada en su casa junto a su marido y dos perros, la escritora chilena Isabel Allende vive en los Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de 30 años. Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa que la que tengo, no necesito ir a ninguna parte, ni viajar. Me parece que tengo demasiadas cosas. Veo a mi alrededor y me digo para qué sirve todo esto, para qué necesito más de dos platos. Después, darme cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y la gente con la que quiero estar. ¿Qué crees que la pandemia nos está enseñando a todos? Nos está enseñando prioridades y nos está mostrando una realidad, la realidad de la desigualdad, de cómo unas personas pasan la pandemia en un yate en el Caribe y otra gente está pasando hambre. También nos ha enseñado que somos una sola familia. Lo que le pasa a un ser humano en Juman, le pasa al planeta. Nos pasa a todos. No hay esta idea tribal de que estamos separados del grupo y que podemos defender al grupo mientras el resto de la gente está mal. No hay murallas, no hay paredes que puedan separar a la gente. Los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal. Se están planteando qué mundo queremos. Esa es la pregunta más importante de este momento. ¿Ese sueño de un mundo diferente, para allá tenemos que ir? Y reflexiono y me digo, me di cuenta en algún momento que uno viene al mundo a perderlo todo. Mientras más uno vive, más va perdiendo. Vas perdiendo primero a tus padres, luego a la gente a veces muy querida a tu alrededor, a tus mascotas, a los lugares y tus propias facultades también se van perdiendo. No se puede vivir con miedo. Hay que quitar el temor de nuestras vidas porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Hay que relajarse un poco. Hay que tratar de gozar lo que tenemos enfrente y vivir en este momento. Vivir en el presente.